Master and Media presenta No te quedes callado, oye A mi nona se me quedó el bolsillo Ese maldito Mike y su sucio falso uncillo Se crea un pillo con su pantalón pitillo Pues también a mi hermana la monda Él le dará un anillo Pero la Ricollas que no me gusta, dame un sencillo ¿Para qué? ¡Para charcarlo con martillo! Vamos a matar al maldito Mike Yo me he extrañado Ricollike O mi family like y después vamos a Monsai un gran bacai Pero tú en vital porque el pato no hay No, 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 no Y después con vino con su garcón No quito a Fernanda y sin jabón Las chicas lo adoran, es que creen que está de moda Vamos a meter la gomba Que duele con la cosita Tiene los ojos desteñidos, pero todo lo lleve giro Mantenido, prometido Ven, regresa a tu nido, tu galante buena amante Eres adorante, asaltante Como tu chamba va a quitarte Si somos unos fighters No necesitas atrasar Yo quiero una narina Con la matai, al maldito Mike Con mi extrañado Ricollike Con mi samurai, y después vamos a Monsai Un chifaukai, pero tú en vital Porque el pato no hay Y al seguido atras Ya Lo reventaremos Tu Joel, tu Ricollas Tu Mike, maldito Mike